No me pidas que no, te diga que yo Quiero tenerte a mi lado Ahora que tú me robaste el corazón Todo el tiempo ya te extraño Somos Bonnie and Clyde, trying to get by Dije, vámonos ya, que tenemos que escapar Baby, get in the car, we gotta go now Ay, antes de que llegue todo el mundo Y nos toque confesar que tú me amas Por las noches soy yo quien tú siempre llamas Y aunque no lo aceptes, sabes que me extrañas Ay, dime que no, dale, dime que no Te toque confesar que tú me amas Por las noches soy yo quien tú siempre llamas Y aunque no lo aceptes, sabes que me extrañas Ay, dime que no, dale, dime que no Manos al aire, sabes que yo soy culpable Dile al juez que me sentencié de una vez Si enamorarse fue el delito, yo lo admito Pero tú te vas conmigo Si nos arrestan, tú te vas conmigo Porque somos Bonnie and Clyde, trying to get by Dije, vámonos ya, que tenemos que escapar Baby, get in the car, we gotta go now Ay, antes de que llegue todo el mundo Y nos toque confesar que tú me amas Por las noches soy yo quien tú siempre llamas Y aunque no lo aceptes, sabes que me extrañas Dime que no, dale, dime que no Baby, tell me you don't Ay, antes de que llegue todo el mundo Ay, antes de que llegue todo el mundo Cut